Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El programa Mochila Segura llega a Morelos. Víctor Hugo Valdés Ortiz, secretario de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, confirmó que para el inicio del ciclo escolar 2013-2014, la policía estatal se suma a las medidas de la Secretaría de Educación Pública para garantizar la integridad física de los estudiantes. Trabajarán coordinados con los padres de familia y los profesores para evitar violaciones a los derechos humanos de los alumnos. El operativo Mochila Segura precisamente va alineado a su programa de ellos en donde vamos a llevar las reglas de operación. No lo hacemos nosotros, nada más lo supervisamos, lo hacen los padres de familia, lo hacen los maestros, está atestiguado por derechos humanos y sobre todo que hacemos la orientación con los padres de familia para que empiece desde su hogar. Desde ahí que empezamos con ese operativo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.